Música Me consultan en esta oportunidad en relación a un televisor de la marca LG, televisor convencional, modelo 21FJ8RL con chasis CW-81B. Tengo acá el diagrama para apoyarme en él y así dar una orientación a quien me consulta. Me dice que el televisor no le enciende, que tiene más B correcto, pero que no le ha encendido. Que lo alimentó el filamento de la pantalla y que vio una raya horizontal. Lo que confirma que el problema del televisor está en el circuito vertical. Se está protegiendo por vertical. Lo interesante es que si al precalentar el filamento el televisor indicó la raya, significa que entonces el flyback sí está trabajando, porque de otra manera él no daría alto voltaje. Tenemos acá el flyback. Esta es la salida de alto voltaje. Esta es la salida de alto voltaje. Y la única manera que el flyback genera ese alto voltaje y que hubiera podido mostrar la raya horizontal en el televisor, si esto está trabajando de otra manera, el televisor no lo puede, no tiene manera de mostrarlo, porque la pantalla, además de este alto voltaje, requiere de otras alimentaciones. Por ejemplo, si nos venimos aquí al diagrama de la pantalla, que es este, este es el circuito de la placa que hay en el cañón de la pantalla, se requieren 180 voltios, se requiere el filamento y se requiere el screen, el focus, estos tres voltajes que se originan en el flyback, alto voltaje, focus y screen, más estos 180 voltios, más el filamento. Sino que cuando el televisor se le ha encendido, como inmediatamente se activa la protección, el filamento no se alcanza a calentar. Si uno lo precalienta con una fuente externa, entonces cualquier instante que nos permita iniciar el televisor, como la pantalla está precalentada, pues inmediatamente nos muestra el defecto. Entonces, inicialmente yo lo había llevado a que chequeara, a que chequeara el pulso horizontal, debido a que él me decía que no tenía los voltajes que alimentan el circuito vertical. En este caso es este de 26 voltios, que sale del pin 6, controlado, protegido por esta resistencia fusible FR301, rectificado por este diodo 301, y aplanado por ese voltaje, por C309, 470 a 35 voltios, y luego si he llevado al circuito integrado vertical IC301. Aquí lo tenemos, entra por el pin 2, pasa a través del diodo para alimentar la etapa de la terminal número 6. Aquí está la potencia, y aquí está la parte pre, digámoslo así, del integrado. De modo que entonces, como se está protegiendo por vertical, aquí tenemos la protección, hemos hablado mucho de eso en otros videos, DECNEC, este Q301, es el encargado de vigilar, de tomar una muestra acá del circuito vertical, y de acuerdo con eso, él toma una determinación, se la informa al Q16, y el Q16 le dice, por el pin abnormal, si todo está bien o no. Si está anormal, entonces él genera una alarma, que el microprocesador la interpreta como un problema y que debe apagar, y por eso apaga. Ese pin debe ser, debe ser por acá, pin abnormal, abnormal aquí está, es el pin 29, que en condiciones normales debe estar en 4.9 voltios, seguramente lo vas a encontrar en ceros. Entonces, lo que toca mirar, lo que toca centrarse es en el circuito vertical, porque él es el que está generando la alarma. Si uno inhabilita este transistor, o esta alarma, pues el televisor va a estar encendiéndome con la línea vertical, brillante, pero lo que se está procurando con esto es proteger la pantalla, porque esa línea horizontal, muy brillante, me quemaría el fósforo en poco tiempo, en pocos minutos de tenerlo encendido. Entonces, ¿en qué se debe centrar el amigo que me consulta? Ante nada, ante todo, pues este voltaje de 26 voltios solo va a estar presente cuando el flybar esté trabajando. Si estamos en lo cierto de que el flybar está trabajando, está trabajando, entonces, es comprobar que en ese instante de tiempo que el que el televisor arranca, este voltaje sí aparezca acá, porque es posible que esta resistencia esté difundida, que esté abierta. Es una, sería una falla típica, es cuestión de medirla, que no vaya a estar fundida. Y lo otro es que estos capacitores no vayan a estar secos, aunque cuando están secos que simplemente el voltaje es caído y tal vez el circuito vertical no abre completamente. Lo más común y obvio sería que esta resistencia fusible esté abierta. Si no está abierta, entonces el voltaje aquí debe aparecer. Yo quitaría, cuando lo haría al menos esta terminal 2 y esta terminal 6 del integrado y haría una prueba para ver si aquí me aparece el voltaje. Es decir, es como si aislara el integrado por si él tiene un corto, entonces, que yo sepa que la fuente está buena para aquí tener los 24 voltios. O lo que es mejor, si se tiene una fuente externa de 26 voltios, aplicar aquí los 26 voltios y ver qué consumo tiene y ver cómo responde el televisor. Si el problema es de fuente, seguramente lo que va a ocurrir es que el circuito se activa normal. Aquí me está hablando de 8.7 miliamperios el consumo del integrado, o sea, alrededor de 800 miliamperios. Una falla común de estos integrados es soldaduras, este capacitor seco, este diodo en corto, es como lo más común. Y otra falla en este caso son estas resistencias que tenemos aquí. el retorno, a ver, viene acá, viene acá, pasa, tenemos estos dos capacitores, aquí me figuran dos, depende del tamaño de las pulgadas del televisor. Este capacitor nunca se seca, pero esta resistencia de acá sí se abre también, está R304. Entonces, en cuanto a resistencias, y resumiendo, sería R304, si el voltaje está bien, si el voltaje no está presente, al menos un instante, sería esta resistencia, estas dos. Y lo otro sería este capacitor que no vaya a estar seco, aunque cuando él se seca, lo que normalmente presenta como falla es vertical, digamos que la imagen achicada un poco, sobre todo en sentido en la parte superior. Espero que esto lo arriente un poco y le sirva para que se haga las comprobaciones iniciales y de esta manera muy posiblemente encuentre el daño y me dé buenas noticias de que ya está trabajando el televisor. Nos vemos en otra oportunidad. ya.